El momento fue tenso a más no poder José Luis Ábalos, que debe creerse poco menos que un invitado colaborador beat de todo es mentira, 4, se puso como el bicho del pantano por lo que él entendió como una encerrona de Risto Mejide. Y es que el publicista, que quiso ahondar en una información adelantada este 29 de mayo de 2024 por los compañeros de El Mundo sobre la trama Coldo, entrevistó al exministro de Transportes para arrojar luz sobre este turbio asunto. El titular del diario dirigido por Joaquín Manso era bastante significativo. Los funcionarios de Ábalos, gestionaremos el cartel de Cali después de todo esto. En mitad de la conexión con el ahora diputado del grupo Mixto, Risto Mejide anunció que tenía al otro lado del teléfono al propio Coldo García, quien tampoco aclaró más de la cuenta, y tampoco fue cruzado con quien fuese su jefe. Sin embargo, al término de la llamada, José Luis Ábalos se puso con un rictus más que serio. El presentador, que ya se olía la tostada de que a su invitado no iba a hacerle gracia la llamada, soltó. José Luis. Llamada inesperada. El socialista no se cortó. Hombre, Risto, ¿podíais haber avisado? El comunicador se parapetó en el hecho de que la llamada le cogió de improviso, ya que había sido gestionada por la redacción, pero que a la hora de dar inicio el programa se desconocía si entraría o no en antena. No, es que a mí me lo acaban de chivar por el pinga mío. A Ábalos no le convencieron las explicaciones, no, pero uno viene de buena fe. Mejides grimió que no le había cruzado con él, ¿pero qué quieres decir? No te he cruzado con él, no te he hecho hablar con él. El político valenciano no estaba para nada satisfecho con la llamada de su ex asesor, pues que no es normal. El sentador afirmó que no tiene que informarse de la escaleta a los invitados. En este programa entra mucha gente, no tendremos que pasar toda la escaleta a la gente que entra. Pero el ex ministro no estaba conforme. Ya, sí, hombre, pero si me pedís que vaya a un directo, decidme también qué sorpresas me voy a encontrar. Mejide intentó calmar a Ábalos. Insisto, José Luis, que ha sido algo que ha surgido durante el programa, y que por primera vez nos coge el teléfono en directo el señor Koldo García. No tengo por qué mentirte en eso.